Bueno, volvemos a invitar a la comunidad de San Carlos y a todos los pueblos vecinos, ¿cierto? A que concurran al cine por biblioteca. Bueno, es una costumbre nuestra desde hace unos años, desde que la Municipalidad de San Carlos Centro nos cedió el auditorio del Centro de Exposición y Venta, más o menos, siempre es cada 15 días, se proyectan películas. Películas donde nosotros pedimos una colaboración de 10 pesos, que quiere decir que no es tampoco nada demasiado oneroso, y que permite que se disfrute de una película tranquilo, que a veces no es lo mismo que verla en la casa, y una salida, digamos, que en otras épocas era muy querida, es decir, se acostumbraba mucho. En este caso volvemos el viernes 8 de marzo. Y este año queremos hacer dos funciones. Una a las 18 horas, que va destinada al público infantil, y a la familia, porque sabemos que las películas animadas de ahora nos gusta ver a todas las edades. En este caso se va a proyectar Valiente. Es el largometraje animado que ganó el Oscar, en esta última entrega de Oscar, a la mejor película, y en la segunda función, que es a las 21 horas, que es el horario habitual prácticamente siempre del ciclo, se va a proyectar la fuente de las mujeres. En el caso de Valiente y de la fuente de las mujeres, las dos, dado que era el Día Internacional de la Mujer, hablan de la igualdad de género. En el largometraje animado, se trata de una princesa, donde, bueno, ya se le tiene planificado todo su futuro, y que se revela, y por eso le hice Valiente, ¿cierto? En el caso de La Fuente de las Mujeres, es una película que transcurre en un pequeño pueblo por el norte de África, cerca del Medio Oriente, donde las mujeres están obligadas a buscar todos los días el agua en la cima de una montaña, con todo el esfuerzo que eso conlleva. Entonces, llegado un momento, se revelan, y pidiendo por sus derechos, declaran una huelga de amor. Nada de sexo, nada de mimos, de rumacos, hasta que los hombres no respondan, digamos, a una colaboración en ese aspecto. Es una historia real. Sí, digamos que el director es un rumano, que esto sucedió en Turquía, creo que era por la lucha por el agua corriente, algo parecido, digamos, que se relaciona, y que las mujeres declararon esa huelga, para que los hombres reaccionaran y cumplieran con, digamos, con lo que ellas solicitaban. Está bien. Hasta ahí, dejamos hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a ver qué pasa. Dice que tiene algo de humor, el director dice que él trabaja mucho, que cuando hay situaciones tan extremas, él habla de dictadura, de tiranía, dice que el humor es lo único que nos saca adelante, así que dice que hay un trato también por ahí con cierto humor de la situación. Las dos hablan de la igualdad de género, de los derechos conquistados de la mujer, y bueno, todo lo que se recauda va para la construcción del edificio propio de la biblioteca. ¿Cuál es el costo que va a tener este año en la entrada? Diez pesos. ¿Como el año pasado? Sí, sí, como el año pasado. Lo que sí pedimos es que concurra la gente, los chicos, mañana, bueno, que se reanudan las clases, vamos a llevar a las escuelas. La película Valiente no es solamente para el chico, sino también para la familia que quiera acompañarlo. Eso es a las 18 horas. Y a las 21 invitamos a todos, no es que sea para mujeres nomás la película, o sea, es para todos. Y las mujeres que están decididas a salir a cenar esa noche, como es nuestro día, que hagan una salida completa, que vayan primero al cine y después a comer. Así que, y colaboran con la biblioteca Rivadavia.